¡Mirad, mirad! ¡Ya empieza el programa! ¡Qué bien! ¡Estaba deseando verlo! ¿Y yo? Bueno, chicos, pues aquí estamos en The Toy Show. Hoy con nosotros está Mary Poppins, la profesora de la Escuela de Mundo Juguetes. Y mirad qué ha hecho con su magia en el plató. Lo ha llenado todo de naturaleza y color. ¿No os parece precioso? Hoy tenemos un día muy agradable. Y es que Mary Poppins nos va a contar un montón de cosas. Más tarde nos enseñará trucos de magia y un montón de cosas para aprender. Eso sí, tenéis que estar muy atentos. Porque un truco de magia si no se aprende entero, luego nos sale. Además, tendremos ronda de preguntas. Y el público que tenemos en plató podrá hacerle un montón de preguntas. Que Mary Poppins responderá gustosamente. Después de los enanitos pasará todo esto y mucho más. No os olvidéis de nuestra sección La Prueba, que os encanta. Y a nosotros muchísimo más. ¡No os lo podéis perder! Será a la vuelta. ¡Os dejamos con los enanitos! ¡Vaya, me encanta este programa! ¡Sí, sí, y a mí! ¡Hola, chicos! ¡Aquí estamos de nuevo! Dormilón se ha quedado dormido como de costumbre. ¡Sí, no puede evitarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Se queda dormido en todas partes. Si no tiene cuidado, un día se caerá al agua. ¡Sí, y se ahogará! Porque además, es tan dormilón que no sabe nadar. ¡Nunca ha aguantado una clase despierto! ¡Pobre dormilón! ¡Ja, ja, ja! ¡Es culpa suya! ¡No puede hacer nada porque se queda dormido! ¡Sí, sí! ¡Si culpa suya es, tendría que tomar café! ¡Ay, qué bien, dormilón! ¿Ya te has despertado? ¿Qué tal? ¿Ha sido un sueño reparador? ¡Uy, sí, sí! Mis sueños siempre son muy reparadores. Y sueño un montón de cosas bonitas. ¡Qué bien! Pues cuánto me alegro. A mí se me arruinan siempre los sueños con algún malo que viene a hacerme algo malo. ¡Ay, gruñón! ¡Tú siempre igual! Si es que hay que soñar bonito, ¿no feo? ¿Nunca te han explicado eso? Bueno, chicos, lo que os queríamos contar es que en Mundo Juguetes todo el mundo se ha ido de vacaciones. ¡Sí, sí! De vacaciones de Navidad. Aquí no queda nadie. Os recordamos también que todas las tiendas están cerradas. Así que divertíos como podáis. ¡Madre mía! ¡Pero si no hay nada que hacer! ¡En estas fechas del Mundo Juguetes! ¡Qué horror! ¡Qué aburrimiento! Y nosotros somos los únicos que nos hemos quedado aquí. ¿Y qué hacemos, chicos? ¡Ay, pues tengo una idea genial, Lady Pekka! ¡Te va a encantar! ¿Qué te parece si nos disfrazamos de algo? Tiene que ser secreto. ¿Y nuestros aventureros? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ya sé lo que vas a decir! ¡Nuestros aventureros lo tendrán que adivinar! ¡Va a ser genial, Lady Pekka! ¡Sí, sí, perfecto! ¡Me parece genial! ¡Iré a ducharme y después lo hacemos! ¡Está bien! ¡Yo te espero aquí abajo! ¡Ay, aventureros! ¿Y de qué me disfrazo yo? ¡Ay, no, no! ¡Pero si no os lo puedo decir que lo tenéis que adivinar! ¡Venga! ¡Yo creo que se me ocurrirá una idea en la bañera! ¡Allá voy! ¡Ay, de qué me disfrazo! ¡Hola, aventureros! ¡Yo ya sé de qué me voy a disfrazar! ¡Espero ponéroslo muy difícil y que no lo adivinéis! ¡Eso sí, tenéis que dejarlo en los comentarios del vídeo! ¡No se os olvide! ¡Madre mía! ¡Yo no pienso disfrazarme! ¡Les encanta estar todo el día disfrazándose una y otra vez! ¡Yo prefiero ver una buena película! ¡Y así pasaré las navidades! ¡Sí, sí! ¡Eso voy a hacer aquí tumbado en el sofá! ¡Ay, aventureros! ¡Ya lo tengo todo listo! ¡No os lo vais a creer! ¡Incluso voy a llevar peluca! ¡Allá voy a cambiarme! ¡Ja! ¡Ya sabéis quién soy! ¡Os daré una pista! ¡Soy una super heroína! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy la mejor de todas! ¡Y esta peluca me queda super cool! ¡Ay, madre mía! ¡Igual me tiño de moreno y me aliso el pelo para siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Y ahora me toca a mí, aventureros! ¡A ver si adivináis quién soy yo! ¡Allá voy! ¡Yo también llevo peluca y soy el más fuerte de todos! ¿Adivináis quién puedo ser? ¡Tened cuidado y no me enfadéis porque entonces tendré más fuerza aún! ¡Oh, my God! ¡Achelchen! ¡No te puedo creer! ¡Estás perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú, Lady Pekkaas! ¡Madre mía! ¡Es que no sé por qué no hay nadie en Mundo Joguetes! ¡Deberíamos ir así vestidos siempre e ir así por la calle todo el rato! ¡Estamos fantásticos! ¿No creéis, aventureros? ¡Sí, yo desde luego lo creo! Bueno, bueno, ¿y qué? ¿Adivináis quiénes somos? ¡De vos, mira, que estamos fantásticos! ¿No vas a venir a ver nuestros disfraces? ¡Levántate ya del sofá! ¡Sí, venga, De vos! ¡Te van a encantar! ¡Madre mía! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Que me muero de la risa! ¡Me voy a caer! ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me da algo de la risa! ¡Ah, ja, ja! ¿Pero cómo vais a ir así? ¿Y decís que queréis salir por la calle así? ¡Madre mía! ¡Que sí, de vos, que estamos muy bien! ¡Sí, estamos perfectos! Y si no te gusta, pues ya sabes, no mires. ¡Estamos fantásticos! Y a mí este conjunto me queda ideal. ¡Sí, sí, bueno, lo que vosotros digáis! ¡Madre mía, iros a dar una vuelta! A lo mejor queda alguien y os podéis ver. Y si no, pues... ¡haceros unas fotos! ¡Ah, pues mira, es muy buena idea! ¡Vamos, Lady Pekka, vamos a andar por ahí un rato! ¡Sí, sí, sí, yo también me voy! ¡A la de vos, aquí te quedas! ¡Venga, venga, hasta luego, tened cuidado, eh! ¡Sí, sí, ya nos vamos, hasta luego! ¡Madre mía, aventureros! Obviamente, claro que sabéis de que van disfrazados, ¿verdad? Y se creen que lo han puesto difícil. Aventureros, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Y también a nuestros otros dos canales de Crazy Hacks y Hoy No Hay Cole. Y ahora te invitamos a ver este vídeo. ¡Hasta otra, aventureros!